Hoy vamos a estar aprendiendo cómo hacer melodías y adornos en el piano. Lo primero que tienes que saber que para hacer melodías y adornos en el piano es muy importante que nos aprendamos las escalas musicales. Por ejemplo, si yo voy a sacar un canto que está en re mayor, la melodía del canto, y vamos a poner como ejemplo, renuévame. Supongamos que quiero sacar la melodía del canto renuévame, que está en re mayor. Entonces, es necesario que yo maneje, que yo me pueda, la escala de re mayor, que es esta. Re, mi, fa sostenido, sol, la, si, do sostenido y re. Porque en esas notas me voy a basar para sacar la melodía del canto renuévame y también para hacer adornos. Entonces, puedes tocar la escala de re en dos octavas, así. Re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Y te vienes de regreso. Recuerda que el fa y el do son sostenidas, son teclas negritas. ¿Por qué te digo que la toques en dos octavas? Porque a la hora de hacer melodías no nos basamos solo en una octava, sino en dos octavas. O también a la hora de hacer adornos no nos basamos solo en una octava, sino en dos octavas. Entonces, en el caso del ejemplo renuévame, ese canto empieza aquí en re. Re, nue, nue, empezamos con el acorde de re. Entonces, una clave es basarnos, sí, en la escala de re, pero también en el acorde con el que comenzamos. Aquí estoy haciendo re en su segunda inversión. Entonces, las notas son la, re y fa sostenido. Entonces, yo comienzo a probar con esas notas del acorde. A ver cuál me funciona para la melodía. Por ejemplo, aquí, re, yo veo que la, si, me funciona. Entonces, re, nue, veo que fa sostenido también. Y recordemos que fa sostenido es parte de la escala de re. Entonces, re, nue. Entonces, la, fa, fa, sol, fa, luego otra vez, fa, mi, la, fa, ok. Yo digo, sí, se va escuchando bien. Y me estoy basando en las escalas, en la escala de re. Y partí de la nota del acorde de re. La, fa, fa, sol, fa, mi, la, fa. Luego, la parte que dice, ya no quiero ser igual. Sol, fa, sol, fa, re, fa, mi. No nos estamos saliendo de la escala de re. Entonces. Entonces. Aquí en la mano izquierda estoy haciendo bajos con quinta y octava. Ya tengo un video de cómo hacer bajos aquí en la mano izquierda. Por si quieres ir a verlo. Ya no quiero ser. Tú vas probando. Ya no quiero ser. Ok. Y de ahí tú dices re. Ya no quiero ser igual. Ok. Entonces. Una vez que tienes ya la primera parte. Eso se hace dos veces. Entonces tú dices el coro. Porque todo lo que hay. Porque todo lo que hay. Igual. Cuando dice porque todo lo. Igual empieza en re. Entonces me puedo auxiliar de las notas del acorde. Porque. De las notas del acorde. Pero sin salirme de la escala de re. Porque todo lo que hay. Dentro de mí. Dentro de mí. Luego necesita ser cambiado. Necesita ser cambiado. Necesita ser cambiado. Señor. Ok. Esa parte. Fa. 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 Sol. Sol. Fa. Fa. Sol. Fa. Sol. Y luego la otra parte. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón. Fa. Sol. La. La. Si. Do. Re. Do. Fa. Sol. Fa. Mi. Re. Do. Mi. Re. Si te fijas no nos hemos salido de la escala. y ya la siguiente parte ves que fácil es cuando nos auxiliamos en la escala ahora lo mismo sucede cuando vamos a adornar renuévame Señor Jesús ya no quiero ser igual ok entonces si te fijas para hacer estos adornos me estoy basando siempre en la escala renuévame Señor Jesús entonces aquí en Jesús es Re Jesús entonces parto de aquí parto de La renuévame lo voy a hacer despacio va Me Señor Jesús la sol fa porque el Re lo estoy haciendo aquí en su posición fundamental o sea tú puedes usar inversiones la primera, la segunda puedes usar posición fundamental entonces en este caso estamos usando la posición fundamental el adorno parte de aquí de la última nota del acorde del acorde de Re la, sol, fa y caigo aquí a sol ya no quiero ser igual entonces como en igual termina en La parto para el adorno de aquí de Do sostenido que era el acorde de La que estoy en su segunda inversión torre mi renuévame Señor Jesús puedo hacer el mismo adorno que hice hace un momento ya no quiero ser igual porque todo lo... aquí vamos a la siguiente parte igual nos vamos a basar en la escala para los adornos porque todo lo que hay dentro de mí me va hacia aquí fa sostenido sol nótate la escala necesitas ser cambiado Señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón entonces dice aquí sol fa sostenido y caí en sol necesita más de ti ok entonces ves que es muy fácil hacer adornos cuando no sabemos las escalas ahora lo mismo sucede en los cantos de notas menores supongamos que vamos a sacar la melodía del canto gracias que está en la menor entonces la escala de la menor la, si, do, re, mi, fa, sol, la solo teclas blancas entonces la, si me has tomado comenzamos con el acorde aquí en la menor entonces el acorde de la menor es do, mi y la aquí en su primera inversión me has tomado entonces podemos usar la misma clave que te di buscar las notas del acorde siempre basándonos en la escala pero podemos auxiliarnos de las notas del acorde entonces do, mi y la el acorde de la menor entonces la ahí empieza siguiente parte siguiente parte si, la si, si, si si, la sol la, si, do, 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 si, si, la la, si, la, sol, si la, si, do, 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 si, si, la si, la, si, si, la, sol ahora donde dice solo puedo darte ahora mi canción La, si, do, 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 si, si, la Mi canción Si, la, si Y ahora el coro El coro es la parte donde dice Gracias Entonces, ahí en gracias es acorde de do Do mayor Aquí estamos en do en su segunda inversión Igual, nos basamos en el acorde para buscar la primera nota Mi, re Fa, mi, re, mi Mi, 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 do, re Si, do ¿Ves que fácil es usando la escala? Entonces La, si, do, 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 si, si, la Mi, re, mi, do, do, si, la Mi, re, mi, do, si, la Ahora el coro, luego Fa, Mi, Re, Mi, Mi, aquí sería en la izquierda Do, Mi, 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 Do, Re, Igual lo puedes hacer aquí, Mi, Re, Fa, Mi, Re, Mi, Ahora si vamos a hacer adornos es lo mismo, Gracias, Igual me estoy pasando en la escala, Gracias, Gracias Señor, Gracias mi Señor Jesús, También los arreglos los puedes hacer en octavas, Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación Entonces puedes hacer esos arreglos en octava De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Ahí se solfa, solo puedo darte ahora mi canción Gracias, Gracias ¿Ves? Siempre todo estoy basándome en la escala Y si lo hacen en octavas se escucha bonito Ahora, mi sugerencia es que te aprendas las escalas Tanto las mayores como las menores Y quiero compartirlas, las mayores, la de Do es Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do La de Re es Re, Mi, Fa sostenido, Sol, La, Si, Do sostenido y Re La de Mi Estamos con las mayores primero La de Mi es Mi, Fa sostenido, Sol sostenido, La, Si, Do sostenido, Re sostenido y Mi Ok, la de Fa es Fa, Sol, La, Si bemol, Do, Re, Mi, Fa sostenido y Fa La de Sol Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa sostenido y Sol La de La, La, Si, Do sostenido, Re, Mi, Fa sostenido, Sol sostenido y La La de Si mayor, Si, Do sostenido, Re sostenido Luego Mi, Fa sostenido, Sol sostenido, La sostenido y Si Ahora vamos con las menores La de Do menor es Do, Re, Mi bemol, Fa, Sol, La bemol, Si bemol y Do La de Re menor, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si bemol, Do y Re Mi menor, Mi, Fa sostenido, Sol, La, Si, Do, Re y Mi La de Fa menor es Fa, Sol, La bemol, Si bemol, Do, Re bemol, Mi bemol y Fa Ok, la de Sol menor, Sol, La, Si bemol, Fa y Sol La menor es muy fácil, todas son blancas La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol y La Y la de Si menor es Si, Do sostenido, Re, Mi, Fa sostenido, Sol, La y Si Entonces, a ensayar estas escalas mayores y menores Espero que este tutorial haya sido de bendición a tu vida No olvides dejar tu like Y hasta la próxima, si Dios así lo permite Gracias por ver el video